Algo muy muy interesante es la posibilidad de crear o hacer snaps a otros objetos que tenemos aquí, por ejemplo aquí tengo 6 sólidos, vamos a acercarnos, son de varios colores. Y para que los snaps funcionen tenemos que tener activada la función de snapping. Ahora, ¿qué es un snap? Bueno, es justamente como cuando aquí en la línea de tiempo, por ejemplo aquí, llevamos la línea de tiempo y si apretamos la tecla shift, vemos como automáticamente se pega a este espacio, a este contorno. Bueno, sea keyframe, sea lo que sea, hace un snap. Snap es como pegarse. Por ejemplo aquí yo aprieto shift y hace un snap exactamente a donde están las demás capas. Bueno, eso lo podemos hacer también aquí. Cuando movemos un objeto, vemos como depende en qué parte del objeto hayamos hecho clic. Por ejemplo, si es cerca del centro van a ver cómo se pone un cuadrito. Y es ahí a donde va a hacer snaps. Vemos cómo hace un snap aquí. O aquí a la esquina. O aquí al centro. Si por ejemplo hago clic aquí a un lado, vemos como el cuadrito rojo ya no se pone en medio, se pone aquí a un lado. Y ahora los snaps van a hacer aquí a cualquier elemento, a cualquier objeto que tengamos. Ahí va a ser un snap. Ahora, ¿eso para qué nos podría servir? Bueno, para todo. Por ejemplo, vamos a deshacer. Muy bien, ya tenemos todos nuestros sólidos aquí. Y si yo quisiera crear un cubo, bueno, estos snaps también funcionan en 3D. Vamos a hacer 3D todos estos. Vamos a crear una nueva cámara. O directamente vamos a crear aquí una custom view. Vemos que todos los sólidos están aquí apilados. Ok, seleccionamos 1. Vamos a acercarnos un poco más todavía. Y, por ejemplo, si yo bajo el punto de anclaje de estos elementos. Recuerden, si yo muevo aquí, voy a mover todo el objeto. Vamos a deshacer. Si yo hago clic y arrastro, vemos como sigue haciendo un snap. Ahora, si yo quiero cambiar el punto de anclaje de este objeto hacia acá abajo. Bueno, recuerden, aquí tenemos la herramienta de pan behind que modifica el punto de anclaje. Y vemos como aquí estoy moviendo el punto de anclaje a donde yo quiera. Como hace un snap aquí. Y esto es porque cuando, por ejemplo, hacíamos un cubo. Era bien complicado, o no tan complicado, pero era muy laborioso hacer esto. Teníamos que tener la medida exacta del sólido. Luego mover el punto de anclaje a la cantidad de pixeles exactas. Y luego hacer el giro. Y luego nuevamente hacer la medición del tamaño del objeto, del sólido. Modificar una cantidad de pixeles exacta el punto de anclaje. Y luego hacer el giro. Por ejemplo, aquí apretamos R de rotación. Vamos a dejar esto en 90 grados. Y sabemos que quedó exacto porque cuando hizo un snap. El punto de anclaje se atoró exactamente en el punto donde se tenía que atorar. Por ejemplo, ahora en este sólido rojo. Seguimos aquí con la herramienta pan behind. Vamos a mover el punto de anclaje para acá. Hizo un snap. Así de simple, fácil. Aquí apretamos R de rotación. Vamos a mover Y. 90. Ya tenemos estas dos caras. Este de aquí, igual, seguimos con el pan behind. Vamos a moverlo para acá. A este, apretamos R de rotación. Y ahora en Y va a ser negativo. Que sea menos 90. Y con esto ya nos estamos olvidando por completo. De tener que tomar medidas y moverle una cantidad de pixeles exacto. No, ya nos olvidamos de eso. Por ejemplo, este amarillo. Vamos a mover su punto de anclaje acá arriba. Podemos mover el punto de anclaje a cualquier otro lado. Aquí podemos ver cómo podemos moverlo a donde queramos. Este sólido, apretamos R de rotación. En Y, no, es más bien en X. Menos 90. Menos 90, ok. Ahora tenemos un objeto aquí. Tenemos dos objetos. Este objeto. Vamos a quitar el pan behind. Si lo movemos con la flecha, vemos cómo no hay un snap. Pero, si yo muevo, si lo muevo aquí desde el punto de anclaje, vemos cómo muevo todo el objeto. Y en cualquier parte que encuentre, trata de hacer un snap. Aquí suelto. No quedó un poco adentro. Más bien hay que cambiar la cámara. De hecho, vamos a crear una nueva cámara. De unos 35 milímetros. Vamos a decirle que tome la cámara 1. Aquí a este objeto vamos a hacerle un snap aquí. Vamos a mover un poco la cámara. Y vamos a moverlo para acá. Aquí estoy moviendo el eje Z. Aquí, si se fijan, hice un clic afuera y aparece el cuadrito rojo aquí. Aquí empieza a querer hacer snaps. De acuerdo a la perspectiva, bueno, trata de ajustarse a donde mejor entiende. Vamos a mover la cámara. Sí, aquí me falta un poco. X no. Aquí ya tenemos un snap. Se ajustó perfectamente. Movemos la cámara. Ah, sí, bueno, parece que no. Ok, vamos aquí. Trata de ajustarse al fondo. Bueno, es una pequeña dificultad menor. Pero ya vimos que rápido hicimos un cubo sin tener que tomar medidas de nada. Absolutamente nada. De manera, pues, realmente simple. Aquí se trata de pegar. Si, por ejemplo, aquí ya nos es más complicado, nos es perjudicial el snap. Aplicamos esta opción de aquí. Vamos a mover la cámara. Y ahora sí, vamos a mover el objeto. Vamos a mover la cámara otra vez. Casi un poco más de este lado. Ahí está. Si acaso, un poco más arriba, un poquito. Ahí estamos. Vamos a apretar aquí el snapping. Y ya tenemos de manera rápida un cubo. Si se fijan, hay partes donde es súper, súper útil hacer un snap. No hicimos nada aquí para modificar valores exactos. Automáticamente, After Effects con esta opción de snap fue ajustando lo que es cada elemento donde nosotros le indicamos. Por ejemplo, este de aquí, este de acá. Vamos a aplicarle una máscara. Por ejemplo, aquí. Si yo agarro este objeto de aquí. Vamos a mover la cámara un poco. Aquí tenemos este sólido magenta que tiene una máscara. Ok. Si yo agarro este objeto rojo. De hecho, voy a quitar todos estos para que sea más claro. Vamos a verlo de frente. Quizá no es tan claro aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo hace el snap al contorno del objeto. Si este objeto fuera irregular. Es decir, si tuviera una máscara irregular. Vamos a modificar esta máscara. Así, por ejemplo. Aquí vemos cómo este objeto tiene un tamaño. Aquí vemos cómo hace el snap al tamaño del objeto. Y también a lo que sería la posición de la máscara. Entonces, de esta forma, nos evitamos tener que acercarnos. Acercarnos mucho. Y empezar a hacer medidas de ver a dónde va a estar colocado este sólido. Si queremos que esté pegado este otro objeto. Vemos que estas opciones de snap. Es una opción simple. Pero es una opción que nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Bastante sencilla. Obviamente, cuando ya nos perjudica. Bueno, la podemos deshabilitar. Pero, básicamente, para hacer cosas rápido. Sin tener que estar con tanta precisión. O utilizar numeraciones. Para saber exactamente en qué posición, cuántos pixeles. Pues no. Realmente nos ayuda bastante. A que nosotros hagamos snaps. O peguemos objetos con otros. O tengamos una posición específica. Por ejemplo. El punto de anclaje que esté al centro. Que esté en un aborde. Y a partir de ahí. Y nosotros poder crear otros efectos. Realmente es una opción bien, bien útil. Y que, de verdad, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a ver ahora lo que es el resampleo bicúbico. Que tiene que ver con la ampliación de objetos. Aquí en After Effects. También es muy interesante. Es una opción muy buena. Vamos a verlo en el siguiente video. Vamos a verlo en el siguiente video.